Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. ¡Ya proceden! Señor Vicepresidente del Congreso de la República, la ceremonia. Señores, 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 señor García, el Congreso de la Turca de la Comisión de los Vivientes de la Operación Chavín de Huanta, Tino Nacional de Perú, Rago de la Banda de Suas Ambas. ¡Aquí, ve! ¡Aquí! ¡Aquí! Seguidamente, minuto de silencio en memoria de los caídos en las acciones de la operación Chavín de Wanda. Coronel Juan Balear Sandoval, Teniente Raúl Jiménez Chávez, Magistrado Cabos Yusti Acuña. Y en memoria del técnico de tercero de la Marina de Guerra de Perú, Edgar Tiburcio Espinosa, que perdió la vida en la lucha contra los remanentes terroristas en el BRAE. ¡Alfamito! ¡Seten! ¡Amos! ¡Alfamito! 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 ¡Amos! ¡Alfamito! 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 ¡Decansen! ¡Amos! Colocación de ofrendas florales ante los bustos ubicados en la Plaza Bolívar. Busto del coronel Juan Balear Sandoval. Se invita al señor primer vicepresidente del Congreso, Francisco Arturo Alegría García, y al señor ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez. Busto al teniente Raúl Jiménez Chávez. Se invita al señor congresista José William Zapata y al ex-congresista Marco Miyashiro. Se invita a la señora congresista Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional de Orden Interno, a integrarse en la colocación de ofrendas florales. Primera ofrenda floral al señor coronel Juan Balear Sandoval. Pacto seguido, colocación de ofrenda floral al capitán Raúl Jiménez Chávez Los invitamos a pasar a la mesa de honor La mesa da la más cordial bienvenida al excelentísimo señor embajador de Japón, Yamamoto Bienvenido señor embajador Discurso de bienvenida a cargo del señor congresista Arturo Alegría García Primer vicepresidente del Congreso de la República Bienvenido Muy buenos días señor ministro de defensa Walter Astudillo Chávez Buenos días congresista José William Zapata Jefe de la operación Chavín de Huántar Congresista de la República y expresidente del Congreso Congresista Patricia Chirinos Venegas Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas Ex congresista Marco Miyashiro Embajador de Japón, Suyoshi Yamamoto Señores representantes del alto mando de las instituciones de las Fuerzas Armadas Colegas congresistas Señor defensor del pueblo José Gutiérrez Cóndor Comandos de la operación Chavín de Huántar Y miembros que participaron en esta operación Y asistentes que nos acompañan Tenía aproximadamente nueve años Cuando, como creo que muchos de los acá presentes Fui testigo Vía las transmisiones televisivas Como uno de los valerosos hombres Del equipo que conformaron Los comandos Chavín de Huántar Arrancaba esa asquerosa bandera del MRTA Y colocaba la bandera peruana Sin darme cuenta en ese momento Era testigo desde joven De un hecho bastante histórico Que ponía punto final a una época Muy grande de terror Que tuvimos todos los peruanos Y hoy tengo el alto honor Y ahorita el corazón late muy fuerte De poder ser anfitrión de este evento Y poder darles unas palabras de agradecimiento Como joven Sin embargo el Congreso Aún tiene algunas alternativas Y algunas propuestas Que tiene que hacer en defensa De quienes en su momento Dejaron su vida Por los peruanos Y por recuperar la paz Y entregarle un país pacificado A quienes hoy gozamos De esta paz en el Perú Y es que el Congreso aún Podría hacer un esfuerzo adicional Por brindar un marco De defensa adicional A quienes hasta el día de hoy Como los valerosos miembros Que nos acompañan En este evento Siguen siendo perseguidos Lamentablemente Por la justicia Por los actos heroicos En los que fueron finalmente parte Y vemos también Con profunda tristeza Que algunas de las lacras terroristas Están por la calle Y desde el Perú Todavía no tenemos Esa respuesta positiva A quienes nos entregaron Un país pacificado De poder poner un alto Y hasta acá Este resumen informativo Te recuerdo Que subimos contenido Todos los días Acerca de los temas Más importantes Del Perú Como siempre Te invito a que te suscribas Al canal No olvides activar La campanita de notificaciones Para que seas El primero en enterarte Recuerda Que la información Es poder De antemano Muchas gracias Por tu atención Y serás una próxima Oportunidad Hasta pronto La campanita de notificaciones